Hey, Kitty me ha preguntado si te luchas ¡Esa es una verdad, ¡muy buenas! Una novia, una mañana, otra ¡Eh, eh! Pero ahí yo la Kitty me ha preguntado si te luchas ¡Cállate, chállate, 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 chállate Una novia, una mañana, una mañana ¡Uno me ha quedado! ¡Me la veo a toda la polla y tí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saluda a Kitty! ¡Papá, Pá, 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 Senti! ¡Che, che, che! ¡Otra, dos bailarinas! ¡Un VIP, un VIP, ¡eh! ¡Saluda a Kitty! ¡Un selfie, che, che! ¡Esas parmas! José Guerrero, la Patricia, la Nicolón, la Tochía Mi pero no, la gente, María Un pero a vos, se va a dar ¡Pá, los eventos! ¡Pá, los eventos! ¡Eso! ¡Sí, bájalo! ¡Sí, bájalo! ¡Sí, bájalo! ¡Sí, bájalo! ¡Sí, bájalo! ¡No para la pura, no! No, 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 no. No, no, no. Y yo, yo. Avanzando a la derecha, avanzando, avanzando. Para que no se me congelen. Fíjense, soy uno de los bailarinos de Rádio Corno. Lo siento y mucha novia. Eso, muchas novia. Lo siento y mucha novia. Lo siento y mucho si tengo mucha novia. Cuenta. La mano, la mano, la mano. ¡Una metecita despacito! ¡Una metecita despacito! ¡Se va a tomar como el pib! ¡Se va a tomar como el pib! ¡Se va a tomar como el pib! ¿Quién sigue en este lado? Si, vete para acá, güera Eso, eso Si, bajalo, si, bajalo Si, bajalo, el grito